El gobernador ha instruido a un servidor como secretario general de gobierno de manejar a nivel de gabinete que seamos respetuosos de la ley, que nos abocamos a cubrir los programas que cada secretaría, cada dirección general tiene, apegados exclusivamente a la ley. En lo electoral, pues serán las autoridades electorales las que determinen si algún funcionario o alguien está incurriendo en delitos de este tipo. ¿En cuanto al gabinete se prevén cambios? No, estamos en evaluación, nunca se ha dicho que no, generalmente de enero a 15 de marzo, que son los informes, se hacen evaluaciones y si hay que tomar algunas decisiones, pues se toman.